No hables mal de mí No hables mal de mí Al buscar nuevas conquistas porque sí Dale tu razón Y que cumples con tu exilpe de barró Diles tu verdad que soy quien todos tus fracasos te consuela Quien tus sueños se rompan de noche vela A no ser que tú lo sientes mal Debo confesar que quisiera no quererte perdonar Tengo para dar tanto amor que estoy a punto de explotar Siempre será así porque creo que te quiero más que a mí Y deseo lo que es bueno para ti Y no olvido de pensar un poco en mí No hables mal de mí Al buscar nuevas conquistas porque sí Dale tu razón Y que cumples con tu exilpe de barró Diles tu verdad que soy quien todos tus fracasos te consuela Quien tus sueños se da un Juan de noche vela A no ser que tú lo sientes mal Debo confesar que quisiera no quererte perdonar Tengo para dar tanto amor que estoy a punto de explotar Siempre será así porque creo que te quiero más que a mí Y deseo lo que es bueno para ti Y deseo lo que es bueno para ti Y no olvido de pensar un poco en mí Debo confesar que quisiera no quererte perdonar Tengo para dar tanto amor que estoy a punto de explotar Siempre será así porque creo que te quiero más que a mí Y deseo lo que es bueno para ti Y no olvido de pensar un poco en mí Debo confesar que quisiera no quererte perdonar Tengo para dar tanto amor que estoy a punto de explotar Siempre será así porque creo que te quiero más que a mí Y deseo lo que es bueno para ti Y no olvido de pensar un poco en mí Debo confesar que quisiera no quererte perdonar Tengo para dar tanto amor que estoy a punto de explotar Siempre será así porque creo que te quiero más que a mí Y deseo lo que es bueno para ti